Y si ustedes lo han percibido, pues llamen también. Es el asunto de la necesidad o la no necesidad de tocarle la bocina al vehículo que está alante de uno. Señores, ¿alguna vez se te toca la bocina? Cuando el de atrás sabe que hay un tapón. Entonces, cuando el tapón está, ¿para qué diablo el de atrás tiene que tocar la bocina? Ahora, si es un acto de protesta porque alguien más adelante está haciendo un acto de imprudencia. Y de una forma colectiva, todos. Perdón que esta gripe no se quiere ir. Entonces, la bocina debe ser utilizada bajo una necesidad. Y siento que la gente cada día está usando la bocina ya como un tic nervioso. Como una gente que está nerviosa y la bocina es parte, como la gente que hace esto, o hace esto, o tiene una manía, algo, ya es una manía. Hay un especialista que se llama el síndrome de Tauré, él fue quien lo descubrió, que es cuando la gente tiene tic nervioso, tic, un tic nervioso. Y yo creo que esto pertenece a esa enfermedad. Todo aquel que toque la bocina sin necesidad es porque tiene un problema psicológico. Señores, y además le están permitiendo a los motoristas ponerle bocina de carro. Eso no debería existir, la bocina de carro en un motor. No porque el motor no tenga la categoría de que ahí anda un ser humano, sino que si tú vienes, estás conduciendo, él viene un carajo en un motor, te toca la bocina. Porque ellos te la hacen a propósito. Es para joder. Te toca la bocina. Oye, uno brinca porque uno siente que es que el carro está dentro de tu carro. No sé a quién, así como la universidad nordestana, junto con la iglesia, organiza un domingo sin humo. Alguna institución que entienda la necesidad de crear una publicidad, no sé si una carcomonía. Le voy a preguntar a la gente de la imprenta Primo. Si puedes regalar, que diga a un letrerito, no toque bocina si no es necesario. Para uno pegárselo al vehículo. Porque estamos locos. Este país se jodió, este país está loco. Totalmente loco. Yo tengo gente que yo creo que don Farid Ramea me dijo que nunca en su vida, y Lincoln Núñez, el mecánico, tocó bocina de noche. La bocina no es para tocarse de noche porque la luce para cruzar una calle, pero como ahora, la loquera es cruzar en rojo, en verde, en amarillo, en azul, en lo que sea. Entonces, esta sociedad, estamos a unas pulgadas de un maldito lío, parecido a Haití, y quizás con otra categoría más fuerte que Haití. Porque existe una colectividad, existe una masa, existe un grupo de gente que tiene la enfermedad del síndrome de Tauret. O sea, enfermos están. Tú ves que yo me llegué, el semáforo se puso en rojo, y al ratito de atrás me están tocando bocina, y yo me pregunto, ¿por qué diablo me toca bocina? Lo que pasa es que él viene con el celular en las manos, no se está dando cuenta de que yo estoy parado porque el semáforo está en rojo, y él, como se le olvidó que hay un semáforo, él entiende que yo estoy y me toca bocina. Y alguna vez, saco el diccionario de mala palabra que yo tengo, que le escribí ahí en Rabo de Puerca, y tengo ganas de virarme, pero cuando viene a ver el que viene atrás está más loco que yo, y ahí saco una pistola y nos matamos. Entonces, yo creo que alguien, pero como esto es una sociedad que tú no sabes dónde se ubica, por ejemplo, la gente me está preguntando, que dónde deben, dónde está la oficina de medio ambiente. La gente no sabe dónde está la oficina de medio ambiente. Deberían ser teléfonos que medio ambiente pague publicidad para que la gente tenga facilidad. Mira, por ahí el ingeniero, después que pasa la Santa Ana, la ingeniero pasando, bajando al barrio Santa Ana, después de ahí, ahí viven unos haitianos, en una casa que estaba semi-abandonada, y esos haitianos los fines de semana terminan hasta la una de la mañana, y ahí a las dos jugando dado, y boceando, y boceando en su idioma, y se dan sus humazos. Entonces, ¿cómo es posible que esos haitianos, que no dejan de ser extranjeros, por más que tú lo ames, lo quieras y lo aceptes, son extranjeros? Yo viví tres años en México, y yo nunca fui mexicano, yo fui extranjero, y me conducía como un extranjero. Aquí los haitianos no se conducen como extranjeros, sino que están pendejadas por el desorden que hay aquí. Ellos no actúan como extranjeros, sino que esto es parte de lo de ellos. Por eso yo concluyo diciéndole a ustedes, que nadie espere que va a haber un pacto firmado, que diga, se unificó la isla. Esto está unificado. Que quieran tirar un decreto después, eso es otra pendejada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!